Con el remix Mami linda Chile y Argentina Una nena sencilla Como alcaja en la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mis pesas te voy a desnudar Yo no fumo a Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Yo no fumo a Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a hacer vuestra Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Tomándose pa' el estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si somos to' en la pared Él lo quiere o lo tiene Fuera de las discosé Voy a llevarlo a los ceos Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y se Que me da todo lo que quiera No somos solas No, no Fuimos solas No, no Si lo quiere yo Yo le doy todo Ya no fui a Marisola Tengo quien lo enrola Así que donde sea Conmigo se va toda Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar Para lo de vos Cuando fuma Marisola Que yo no te quito Te puedo enrolar Que no se me pica Yo lloro tu papá Que yo estoy tomo esta cola Y te como la popola Eh, eh, eh Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Ya eres de otro planeta Hace tiempo que he buscado Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Uh, oh, oh Estamos solos los dos Yo te voy a darte amor Vendemos fuego en la habitación Y te como ese corazón Yo no sé que tiene Que me deja loco a mesa, baby Yo no quito los victor Y la pongo a ver ni a la bebé Yo no como Marisola Que yo no voy a grito Te puedo enrolar Que no se me pique El hit de tu papá Que robo pa' estar a sola Se yo no hay en la controla Marisola, mami Yo te presto el light Eres el cuerpo del oleo Con la mano como en braille Ando con Kriestal Y sé que te gustan los flightes Si te va a regresar Como Cristiano United Oh, no Me dijeron que tú eres la sensación, sion Rompe el corazón Se te hizo una adicción Te cansaste de esos datos Estás buscando relación, sion Mándame tu ubicación Solo me puede enamorar Perreo, te bailo Perreque, le mando Perreo, te bailo Acércate si me dan a un mamá y sola Que yo no pito y te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Modo diablo, bebé Nicky, Nicole está en la casa Chris, MJ y Stanley Argentina y Chile está en la casa Star Music Flotao en el jacuzzi Estás como haciendo balos Y me lo maíz Y me lo mustach Sino Flotao en el jacuzzi